Ven y crea por espíritus Ahora aprendemos a cargar con la cruz del Señor, esa cruz que es perdón, que es misericordia, que es amor, esa cruz que también es sacrificio A partir de una parma junto con ella podría entender que la cruz no tenemos ningún sentido profundo Todo lo que contiene como algo que es capital en la vida de los cristianos y sobre todo en la vida de los cristianos Como preparación a ese camino que es la meta de todo y que es la paz Y que lo hemos iniciado hace una hora de entrar y que tiene una larga historia en la vida de la Iglesia Pero que va más allá de lo que significa el sentido profundo de lo que es la preparación espiritual A la responsabilidad que tiene que buscar los creyentes, incluso las personas que de alguna u otra manera Sienten de manera existente la vida de la gracia de Dios como algo importante y capital de su vida La cronología del tiempo de la Cuaresma tiene una incidencia histórica sobre todo en el Antiguo Testamento Los 40 días del ayuno del Señor y los 40 días del diluvio, los 40 días de Moisés en Sinaí Los 40 días del año caminó hacia Loreto y los 40 años incluso en los que tuvo que sufrir el pueblo en el mundo de bendición Buscando por un sentido profundo a su vida y lo que significaba la presencia de Dios en medio de eso Este tiempo de Cuaresma tiene esa incidencia importante y sobre todo lo más capital es el sentido de la penitencia, de la convención, de la renovación interior Que nosotros los cristianos estamos llamados a tener la presencia en nuestra vida Por eso nosotros los creyentes debemos preparar este ejercicio de la Cuaresma con toda la sobriedad del mundo Con la finalidad justamente de renovarnos espiritualmente todo E intentar en lo posible después de aprovechar este tiempo cuaresmal Que es un camino que nosotros debemos emprender cada uno de forma personal porque la Iglesia los que opone pueden pagar Adentrarnos y sobre todo reflexionar sinceramente de cara a Dios, de cara a la Iglesia, de cara a los que creemos en nuestra sociedad, en el ámbito de la familia y en todo En todo lo que es una parte de nuestra vida, como lo atestigua la historia de la Iglesia desde sus inicios hasta los momentos actuales que estamos viviendo El tiempo de la Cuaresma tiene una diversidad de elementos en su contenido que nos ayudan Sobre todo a la renovación espiritual, al cambio que debe generar desde esa trinomía de lo que es la oración, la limón y el ayuno Pero lo hemos escuchado muy claramente en la liturgia del Mércoles desde Misa Y es lo que es el cauce para que nosotros podamos vivir este tiempo de Cuaresma En la que el Señor nos llama de alguna u otra manera a revisarnos profundamente en la Biblia A tener un sentido más profundo de estos elementos en los que nosotros tenemos que adentrarnos Ya en un momento histórico como lo es del Concilio Vaticano II Le introduce algo importante que es el elemento capital de la Escucha de la Palabra y de su cuestión práctica Unido a esta liturgia de la que nos habla el Señor en el Evangelio del Mércoles de Ciencias Y que nosotros tenemos que tener presente también para todo este tiempo en el que Dios nos llama a una reflexión miseria En el ámbito de lo que nosotros vivimos al día a día Uno de los elementos más importantes es justamente el sentido de la oración al que nos llama el Señor Y nosotros tenemos que ahondar un poco más en medio de esta turbulencia que vivimos en el mundo En medio de este caos y de la incertidumbre que atravesamos en nuestras sociedades Creo que es importante que nosotros busquemos en la oración un refugio o una cercanía al Señor Un ampliamente mucho más intenso de lo que es la oración que Dios nos enseña Que nos permita a nosotros revisarnos de cara a Dios y de cara a Dios que vivimos Por eso uno de los elementos de esta cuarema es precisamente la oración que nosotros debemos de la presión actual en nuestra vida Por otro lado el sentido de la limón que va con una connotación que es hacia la caridad Y que nosotros debemos tener la presión del ambiente en medio de las situaciones que vivimos en la sociedad Tal cual del punto de vista de la caridad fraterna, del punto de vista de la ayuda a los necesitados Y del punto de vista de la ayuda a todas las personas que de alguna u otra manera nos necesitan a nuestro alrededor Por eso este tiempo de cuarema y toda la vida debemos aprovecharlo para hacer existencia sobre esto La limón es un elemento que incluye la cuarema y de la cual incluso nos habló el Papa Francisco En este mensaje de cuarema y del año que vivimos en toda la Iglesia con las virtudes teologales Y una de las virtudes teologales es la caridad Esa caridad va acompañada pues de la limón de la que nos hablaba en el Evangelio En medio de todo este caos social que vivimos creo que es necesario que nosotros como creyentes Nos pongamos de manifiesto pues en el sentido profundo de tener la caridad mucho más fuerte en nuestra vida Y por otro lado el elemento del ayuno que hay que dar una connotación de sacrificio, de admiración y de entrega Es justamente prescindir de cosas en la vida que a la que nosotros le damos una relevancia quizás mucho más importante para nuestra vida personal Pero que en este tiempo de cuarema pues el Señor nos llama a aprendernos un poco más en ese sentido del ayuno Por el que nosotros debemos entender hacia los otros en el sacrificio y en el entrega Una de las cosas importantes de este tiempo de cuarema y la que nos decía en las lecturas de ayer Convertirnos a mí de todo corazón Ese convertirse significa que nosotros debemos poner la mirada hacia Dios Que en la historia, en la vida y en el presente Y buscarlo con sinceridad de corazón Ese convertirnos de corazón a Dios significa eso Que la existencia debe ser buscando una renovación espiritual Una renovación íntegra de lo que es la vida cristiana por medio de todos estos avatares Y que nos permita crecer en el concepto de la vida espiritual de los cristianos y de la iglesia Y sobre todo de la vida personal y comunitaria En medio de un mundo que cada vez más se vuelve materialista En medio de un mundo que cada vez más está aceptado por ideologías Y por otro tipo de circunstancias Creo que el Señor nos llama en este tiempo de cuarema Justamente a convertirnos de corazón A tener un corazón más sincero, más sentido Y sobre todo con mucha sinceridad Para poder aprovechar este camino de cuarema Que el Señor nos va conociendo cada vez más en la vida Algo importante de tener presente en este tiempo de cuarema Creo que debe ser interrogarnos a cada uno Que ayuda necesitamos De que cosa debemos recibir durante este tiempo de cuarema De que debo alejarme de todas esas obesidades que van apareciendo en mi profundidad en la vida ¿Qué tipo de limosna puedo dar? Son preguntas claves ¿Qué tipo de oración debo tener presente? Si la debo intensificar en la vida que tengo que llevo Creo que son preguntas claves para nosotros Poder comprender la prevencia en este tiempo de cuarema De ser un tiempo de perdón Un tiempo de represión Un tiempo de reconciliación Como nos va a dar la segunda lectura de la carta de San Pablo Al Corinto Ayer en el tiempo de ser con el mércoles de Sevilla El tiempo cuarema Es un tiempo para que nosotros nos reconciliamos con Dios Y nos reconciliamos también con las personas Es un tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados Es un tiempo para que nosotros cambiemos en nuestras vidas Y podamos ser mejores Sobre todo vivir de cara a Cristo y cercanos a Él Por eso el tiempo de cuarema Estos cuarenta días Hay que aprovecharnos a lo largo de toda esta oportunidad que Dios nos da Y sobre todo aprovechar el esfuerzo por recuperar todo lo que significa El sentido de la reflexión seria de los verdaderos creyentes Al cual Dios nos llama a poner en esta cuarema La cuarema es una invitación que nos hace esto A cambiar la vida A cambiarla en ese sentido más completo Es la iglesia que nos permite también A vivirla en la virtud Como un camino hacia Jesús En este camino cuarembano Pensando siempre pues en la Pascua Que es nuestra etapa definitiva Es un tiempo de Perdón Es un tiempo de la reconciliación fraterna Durante toda la vida No solamente en este tiempo cuarema En el que nosotros hacemos un inciso Para revisarlo Sino también para rogar De nuestras vidas comunes El odio, la envidia, el resentimiento La violencia Todo lo que tiene que ver con la cultura De la muerte Todo lo que tiene que ver con la guerra Y con todos esos odios interiores Que mucha gente va a aliviar en su corazón Este tiempo del cuarema Es un tiempo en el que Dios Nos va a poner de manifiesto Pues para entender La posibilidad que tenemos nosotros De poder cambiar En torno a Él Y en torno a nuestros hermanos Por eso esta serie de medios en concreto Que nos va ofreciendo Dios Y que la iglesia nos propone Nos ayuda a vivir Todo lo que es La dinámica cuarema Que nos la tenemos que tomar Con mucha seriedad Sobre todo el sentido del amor El sentido de la oración El sentido del ayuno El sentido de la limón Que son indispensables Para el encuentro con Dios Y el encuentro con nuestros hermanos ¿Cómo vivir la cuarema? La cuarema la viviremos Cuando nosotros de verdad Nos arrepentamos de nuestros pecados Y cuando nos arrepentamos De cara a Dios Y de cara a nuestros hermanos Cuando nosotros seamos capaces De confesar nuestros pecados Seamos capaces De revisarnos Interiormente Y arrepentirnos Todo aquello Que nos va a arrepentirlo En la presencia Y en el corazón Y no nos permite crecerlo Como creyente De amor a Dios Ese es un elemento Que nosotros podemos vivir En la cuarema ¿Cómo vivir la cuarema? Luchando Contra todo aquello Que dirrumpe En nuestras vidas Y que nosotros debemos cambiar Luchar por cambiar Es un esfuerzo a diario Este es otro elemento Que vemos en nosotros Como importante Y capital De nuestra resistencia De la manera Que luchemos constantemente Por cambiar Las cosas que nos van Frenando la vida Que son largos Todas esas convencidades Que van frenando Nuestro corazón Y que van nos obstaculizando Esa es una lucha Que nosotros debemos hacer A diario Y de hecho un propósito Es un elemento Que para nosotros De vivir la cuarema Con un sentido tan profundo De la vida Y que Dios Nos llama continuamente Otro elemento Es hacer sacrificio Hacer sacrificio Significa hacer sagrado Y ese ser sagrado Significa El esfuerzo que nosotros Debemos hacer De cara a Dios Es decir Todo lo que amamos En nuestra vida Todo aquello Que nos cuesta trabajo Todo aquello Que es un esfuerzo Para nosotros Poder alcanzar Lo que anhelamos En este tiempo Para estar Y siempre Haciendo sacrificio Y nosotros los cristianos Estamos llamados Por Dios Y por Iglesia Hacer sacrificio También Durante este tiempo De paso Empuestas Que son difíciles Pero que de alguna u otra manera Cuantos cristianos Se los proponen Creo que Es importante Porque nosotros También En que hemos Y veamos El esfuerzo y el sacrificio Que debemos hacer Continuamente En nuestra vida Y segundo elemento clave Para poder Vivir la cuarema De carga A este año 2021 Y por último Intensificar Que es Una de las cosas Importantes En la vida De todos los cristianos Es hacer una oración Una oración Mucho más Intensificada En la vida Con más profundidad Una oración En la escondida Incluso De nuestros hogares En donde estemos Creo que Es importante Que nosotros Usemos Esa herramienta Que nos sirve Para combatir Los males Que vienen A nuestra vida Y sobre todo Para combatir Los males Que se viven A diario En el ejercicio De lo que es la vida De los cristianos Ese ejercicio Es un plan Que nosotros Debemos tener Preparado En nuestra vida Y sobre todo En lo más profundo De nuestros corazones De cada Esta cuarema Que hemos enfrentado Es la soledad Con la que tenemos Que enfrentar Este tipo De etapas En la vida Como lo es La cuarema En la iglesia En la iglesia Y teniendo Sobre todo A Cristo presente En la iglesia Con estos misterios Que la iglesia Nos pone Para que nosotros Vayamos Revisando De cara a la vida Como nosotros Como cristianos Nos enfrentamos A todo Este mundo Que nos va ofreciendo Pues Distintas alternativas Por eso Cristianos Tienen que estar preparados No solamente Para el tipo De cuarema Sino Para siempre En lo que es la etapa De la vida cristiana Cuando nosotros Con mucha soledad Nos adentramos En la vida de Dios Nos formamos Y nos vamos renovando Interiormente Y espiritualmente Para poder afrontar Cualquiera de las etapas Que nos van Apareciendo Por eso A todos ustedes Que esta cuarema Se haga de provecho Y esta cuarema Permita a nosotros Revisarnos Interiormente Que lo que vivimos En la actualidad La cuarema La cuarema Significa justamente En la cuarema En la cuarema En la cuarema Deseando Deseando